El Salvador y Estados Unidos afianzaron este domingo sus lazos de cooperación para frenar los flujos de migración irregular, luchar contra el narcotráfico y oponerse al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Así se puso de manifiesto durante la visita del secretario de Estado del país norteamericano Mike Pompeo, quien se reunió con el presidente salvadoreño Nayib Bukele para cerrar así una gira que lo llevó previamente a Argentina, Ecuador y México. Pompeo destacó en una conferencia de prensa en la que solo se permitieron preguntas de medios estadounidenses que el gobierno de Bukele quiere trabajar con Estados Unidos para alcanzar sus objetivos de proteger la frontera sur del país norteamericano. El secretario de Estado señaló que su gobierno busca una seguridad fronteriza más fuerte en Centroamérica, además de reducir la violencia de las pandillas y la pobreza para que la gente se quede en sus propios países. Pompeo añadió que su gira por Latinoamérica es parte de los esfuerzos de Estados Unidos para trabajar de manera mucho más sólida con todo el hemisferio occidental. Por su parte, Bukele dijo que durante la reunión tampoco se valoró que El Salvador se convierta en un tercer país seguro para los migrantes de la región centroamericana que buscan llegar a Estados Unidos.